Yo no parlo quimbo, madame Calalú, tampoco quimbiango, madame Calalú Si usted quiere algo, hábleme más claro, madame Calalú, madame Calalú Vamos a ver qué pasa, madame Calalú, téngame confianza, tráeme de tú Dígame qué quiere, a ver si se puede, madame Calalú, madame Calalú Dígame, madame Calalú, en su bola de cristal que ve, dígame, madame Calalú Ay, eche la baraja, madame, dígame, dígame, madame Calalú Esa sombra mala de quién es, dígame, madame Calalú Quien toca la puerta y ofrece café, dígame, madame Calalú Quien es el que llora en holandés, dígame, madame Calalú Quien es el que ríe en inglés, dígame, madame Calalú Quien nos critica a las nueve y nos saluda a las diez, dígame, madame Calalú Dígame, madame, dígame, madame Oiga, madame, ¿y qué es lo que dicen las barajas? Las barajas dicen que tú mejor es que me vayas aflojando la plata ¿Y ya me vas a cobrar? Sí, porque las barajas también me han dicho que ven un muchacho fugándose antes de pagar Ok, ¿cuánto es? Dígame, madame, pero me va a dejar sin plata Sí, pero no te apures que ahorita vienen muchas, muchas cosas buenas Dígame, madame Calalú Venga, madame, dígame cómo es Dígame, madame Calalú Écheme la baraja y cuénteme qué ves Dígame, madame Calalú ¿Por qué no canta el kikiriki? Dígame, madame Calalú Quien es el de la cara de yo no fui Dígame, madame Calalú ¿Por qué hay tanta envidia y tanta mentira? Dígame, madame Calalú ¿Cómo me quito a la nda encima? La, 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 la Bueno, yo creo que ahora y ahora también es que me vaya dando un poquito más de plata Porque no me queda nada Entonces pasa acá el reloj ese que se ve bastante bueno No me importa, pasa acá el reloj Mira los espíritus están llegando Los espíritus están llegando Y por qué está bien que se los he hecho todo Lo más vale es que vayan llegando porque estoy limpio ya Bueno, y esos zapatos ¿Qué marca de zapatos son que se recuperen ahí? Esos son los únicos que tengo ¿Los 20 únicos? ¡Los 6! Háblame más duro que no veo 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 ¡Ay, mamá! ¡Eh! Mira, esos caminos que marcan ¡Ay, mamá! ¡Ay, Raúl! ¡Eh, por qué no veo ¡Así, tío! Y ya veo muchas cosas buenas que le van a estar pasando a usted, ¿eh? Muchas cosas, lo hago con mucho, mira Tengo el caso de unos pantalones ¿Eh? ¡Madame! ¿Qué es eso de esos pantalones? ¡Márate, madame! ¡Ah, se vaya a poner fresco! ¡Ah, pero sí! ¡Es que tú tienes que afrojar aquí algo! ¡Pállate! ¡Vállate! Dígame, madame, cálalo Porque el camello mordió a Alibaba Dígame, madame, cálalo Los cuarenta ladrones no dicen nada Dígame, madame, cálalo Porque los sabios viven enredados Dígame, madame, cálalo Porque los artistas están arruinaos Dígame, madame, cálalo Porque es tan rico el hacer relajo Dígame, madame, cálalo Porque Sanidad ha cerrado el mercado Oiga, madame, dime algo Bueno, mi hijito Yo veo un barco que se está hundiendo Y el capitán tiene un barco El capitán es el barco mulato ese Que no sabe nadar Todo el mundo en ese barco está corriendo Pa' todo el lado Digo que no Parece que no saben nadar Y a usted le va a ir muy bien Porque ustedes son buenos muchachos Ya le va a ir bien Oiga, ven acá El otro Ese como se Ese Rubén Ven acá ¿Y tú qué pasó? ¿Y esa camisa? ¿Y tú tienes plata?